En el mapa que salió publicado ayer en el informe semanal se ve que prácticamente todos los departamentos del centro sur y hacia el sureste están con una situación de sequía y hacia el centro norte con reservas escasas. Obviamente esto en la medida en que las precipitaciones se demoran, el área de sequía va a ir incrementándose. Esto se incrementó el área de sequía debido a que la última semana no hubo precipitaciones en la provincia. ¿El cultivo más afectado sigue siendo el maíz? Sí, actualmente el maíz es el que ha sufrido las mayores mermas en el potencial de arredimiento ya que diciembre es el periodo crítico, está en floración y se manifiesta este pulso seco. Actualmente nosotros hemos chequeado con la red de colaboradores el estado del cultivo y hemos analizado que aproximadamente un 60% del área está en una condición buena y un 40% en una condición regular. Afortunadamente, según los comentarios de los colaboradores, el cultivo logró fijar un número de granos y este déficit en gran parte ha afectado el peso, lo mismo, pero bueno, el potencial está más relacionado con el número de granos que con el peso. Pero obviamente esta situación, este déficit hídrico ha impactado en el rendimiento, seguramente ha reducido entre un 20 y un 30% y en algunos casos más, dependiendo de la fecha de siembra, el RIN de obtener. Impacta ver el mapa de Entre Ríos, prácticamente todo naranja con falta de agua, ¿no? Sí, sí, es una situación un poco previsible por lo que se veía analizando ya desde el mes de octubre donde se había manifestado una niña, es decir, un enfriamiento en el Pacífico Ecuatorial y era previsible que para los meses de diciembre, enero, que son los meses más críticos donde la evapotranspiración supera, en general, la oferta de agua, este pulso seco se diera. Y habitualmente, en años normales se da, en una situación de niña, se ve un poco más agravado. ¿Hay previsiones de lluvias, pronósticos? Para los próximos días, los próximos 4 o 5 días, los modelos no están dando lluvia, sí quizás para inicio de la segunda quincena de enero, es decir, va a haber unos días con una alta demanda hídrica por parte de los cultivos y aparentemente, por lo que estamos viendo, no hay una oferta a pocos días. ¿Esta lluvia podría ayudar? Y obviamente, en la medida que el cultivo necesita el agua, se hace muy demandante. Pero sí, obviamente, la lluvia ayudaría sobre todo ya para lo que es a la soja y para frenar las pérdidas que está sufriendo el cultivo de maíz.